Angulo, por cierto, que está en su sección. Buen día, doctor. ¿Cómo se encuentra? Buenos días, Ari. Buenos días para usted y para todos los oyentes. Bueno. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Siempre necesitamos... Es un tema muy complejo del que hablamos todos los días y siempre recurrimos a quien nos pueda enseñar un poco y que sea didáctico para las personas, porque la gente se queda una marcha contra el dos por uno. Hay quienes dicen, bueno, pero ¿qué me importa la marcha si hay un acorde suprema que es la máxima instancia de justicia y falló sujeto a derecho? Entonces, aunque sea antipático y la marcha que cambie un fallo de la corte, no, pero previamente el Senado lo cambió, acotó la aplicabilidad de este beneficio. ¿Pero la acotó para qué? ¿Para el fallo de la corte o por casos posteriores, doctor? No, el fallo está firme y es irrevisable. El primer tip, el fallo es irrevisable. Exactamente. El fallo es irrevisable, puede ser susceptible, por supuesto, de alguna recomendación por parte de la Comisión Interamericana de Hechos Humanos a partir de una cantidad de denuncias que se han hecho y eventualmente en un futuro muy lejano la Comisión podría decidir llevar alguna de esas denuncias a la Corte Interamericana. Pero por ahora el represor Muiña sigue acogido a este beneficio, a la ley más benigna, al 2x1. Totalmente, exactamente. Esto es así, esto es irrevisable. Esto es para de aquí a futuro, de alguna manera. Entonces, hoy que se supone que Macri promulga la ley, desde hoy tiene vigencia. ¿Y qué sucede? Los que estaban en fila pidiendo el 2x1 quedan afuera de toda posibilidad. Bien, esto tampoco es tan así, porque esto va a depender, lógicamente, de la interpretación que hagan los jueces de cada caso concreto, de las situaciones concretas, de cada una de las personas que solicitan la aplicación, en este caso de la ley penal más benigna, ¿no es cierto? Lo que ha hecho el Congreso es, digamos, establecer una ley aclaratoria, si lo haya llamado, en la cual consta solamente de dos artículos. Un primer artículo en el cual excluye la aplicación de la ley del 2x1 para justamente los delitos de lesa humanidad. Esto lo dice expresamente. Por supuesto, esto crea ya un problema interpretativo, y es muy sencillo de entender, ¿no es cierto? El problema interpretativo de que lo que se está haciendo, de alguna manera, es eliminar una garantía penal de manera retroactiva. Por lo tanto, esto también va a ser susceptible a futuro de interpretación por parte de los jueces. Y otra de las razones por las que se va a deliberar, tengo entendido que es porque no hay un plazo de vigencia. No hay un plazo de vigencia, ¿a qué se refiere? A ver, me refiero a la cuestión que tiene que ver con que si esto empieza a funcionar dentro de algunos días, en este lapso, ¿qué sucede? Hay muchos represores que van a presentar una petición para tener el mismo tratamiento que Muña. Ah, por supuesto, sí. Porque, por ejemplo, todavía que yo sepa, me da una mano Claudio, que revise el boletín oficial, no promulgó Macri esto. No, hoy no. Entonces, desde ayer a las 6 de la tarde, hasta hoy a las 9 de la mañana, 10 de la mañana, a las 3 de la tarde, Macri lo promulga, y esto, entonces, permite que si yo soy el abogado de Astípida, el 2x1, por ejemplo. Sí, 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 la petición sí, pero por supuesto, como ustedes se imaginarán, la resolución va a quedar cuando la ley quede promulgada. Ajá, correcto. El problema parte esencialmente de la retroactividad, es decir, eliminar una garantía penal, es decir, la garantía justamente del artículo 2 del Código Penal, de la ley más denigna, de la aplicación de la ley más denigna, eliminarlo para los delitos de lesa humanidad en forma retroactiva, va a generar, lógicamente, una interpretación por parte de los jueces. Ahora, con respecto a las vigencias, la ley denominada 2x1, o bueno, que tiene una numeración y que nosotros denominamos 2x1, estuvo vigente entre el año 94 y el 2001. Los delitos de lesa humanidad se cometieron generalmente a fines de los 70, y los juicios contra quienes presuntamente les cometieron son posteriores al 2005. Entonces, ¿qué tiene que ver el 2x1 si estuvo vigente entre el 94 y el 2001? Bueno, lo que pasa es que, a ver, la Corte lo que hizo, el fallo de la Corte, fue una aplicación literal de un beneficio de la garantía penal, del artículo 2. Es decir, el artículo 2 dice que siempre debe aplicarse la ley penal más denigna. Sí, señor. A partir de esta interpretación, la ley, digamos, del 2x1, llamada 2x1, establece que estuvo vigente, como usted bien dijo, entre el año 94 y en el año 2001, existía la posibilidad para el cómputo de pena, lo que hizo la Corte, es decir, para computar la pena, en el caso de Muiña, lo que se hizo fue tomar la ley penal más denigna en el cómputo de la pena, y esto fue lo que se le critica al fallo de la Corte, que ha hecho una interpretación literal de una garantía establecida en el Código Penal, cuando Muiña nunca había estado detenido. Esto lo dice el voto de la minoría también. Porque, a ver, caso Paluch, si Paluch hubiera estado detenido durante el periodo comprendido entre la entrada en vigencia y la derogación de la ley, entre el 94 y el 2001, es otro caso. Pero acá no es lo que ha sucedido. No fue lo que sucedió en el caso de Muiña, exactamente. Y la otra pregunta, antes de que se sume Martín Angulo, es si es cierto que este beneficio también queda limitado para presos comunes, porque esta ley, que se aprobó ayer, limita el beneficio del 2x1 también para delitos comunes que sean llevados a cabo por presos que estuvieron sin condena entre el 91 y el 2004. Los jueces deberán interpretar que el beneficio es sólo para ese periodo y para aquellos que hayan estado presos más de dos años. Exactamente. El artículo 2 de la ley intenta también establecer una limitación al decir que solamente se aplica la ley del 2x1 para aquellos que estuvieron efectivamente detenidos durante la vigencia de la ley. Por consiguiente, parecería que de una interpretación, digamos, lo mismo, se retrotea lo que estábamos hablando, digamos... Yo creo que ya no debe quedar ningún preso que no haya tenido condena en los últimos 15... Esto fue en el 94 del 2001, en los últimos 16 años. Ya no debe haber casos aplicables al 2x1. Muy pocas situaciones. Pocas situaciones. Le agradezco enormemente por este contacto tan didáctico, doctor. Muchas gracias. Un gran gusto. El doctor Jorge Amaya, doctor en Derecho Constitucional. Lo primero que dijo es que el fallo con respecto a Muña es irrevisable. Gracias. Gracias.